¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ganar Pasta Online, el canal donde te enseño distintas maneras de cómo ganar dinero a través de Internet. Estás en el curso de WordPress, más específico el capítulo número 4. Hoy te voy a enseñar los 7 plugins más importantes que necesitas para diseñar y para configurar tu arquitectura web. No te lo pierdas porque es un vídeo muy importante y si estás preparado, vamos a ello. Bien, ya estamos en nuestro escritorio y como vemos aquí tenemos actualizaciones. Siempre que veamos alguna actualización disponible, vamos a actualizar ahora porque así nos evitamos cualquier tipo de problemas que podamos tener con WordPress. Muy bien, una vez actualizado nos vamos a ir a Plugins, Añadir Nuevo y el primero de los plugins que vamos a utilizar se llama Elementor. Es este plugin de aquí, vamos a darle a Instalar Ahora y no le vamos a dar a Activar, espérate, vamos a descargarnos todos los plugins primero y después iremos uno a uno activándolos y configurándolos. El segundo plugin que vamos a necesitar se llama Premium Add-ons for Elementor. Es este de aquí y vamos a Instalar Ahora. Al igual que antes, aún no lo vamos a activar. El tercer plugin que vamos a utilizar se llama Orbit Fox. Es este de aquí y le daremos a Instalar Ahora. El cuarto plugin que vamos a utilizar se llama Joast SEO. Bien, es este plugin de aquí y vamos a darle también a Instalar Ahora. El quinto plugin se llama Smash, S-M-U-S-H. Y es este de aquí, le daremos a Instalar Ahora también. El sexto plugin que necesitamos se llama W3 Caché. Y es este de aquí que también le daremos a Instalar. Y el séptimo y último plugin se llama All-in-One WordPress Migration. Con que escribáis All-in-One es suficiente porque es este de aquí que le daremos a Instalar Ahora. Cuando tengamos todos instalados, iremos a Plugins y en nuestra lista de plugins iremos activando todos los plugins que habíamos descargado. Empezaremos por Joast SEO y seguiremos con Total Caché, Smash, Premium Add-on for Elementor, Orbit Fox Companion, Elementor. Al activar Elementor te aparecerá esta pantalla, es un tutorial que ahora mismo no vamos a hacer mucho caso. Volveremos a Plugins y activaremos el último plugin que nos queda, que es All-in-One WordPress Migration. Bien, yo te he pedido que instales todos los plugins de una vez porque te reconozco que es la tercera vez que grabo este vídeo y es que estaba intentando explicártelos al mismo tiempo que los activaba uno a uno y cada vez que activaba el siguiente se me desconfiguraba el anterior. Así que prefiero que los instales todos a la vez y que vayamos ahora del tirón instalando todos. ¿De acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es volver a WordPress y en WordPress nos vamos a ir a Ajustes Lectura. Porque una de las cosas que nos pasa cuando instalamos Joast SEO es que nos quita justo el botón de disuadir a los motores de búsqueda. Y a nosotros, como hemos dicho en el primer vídeo, nos interesa tener este botón puesto porque no queremos que a un Google nos indexe. Obviamente un plugin que se dedica al SEO le interesa que cuanta más gente te vea mejor y si tienes un botón que te impide que la gente te vea, obviamente para ese plugin las cosas no están bien, entonces te lo quita de manera automática. Pero bueno, si volvemos a Ajustes Lectura y le damos a Disuadir y después guardamos los cambios, todo se queda como estaba. Una vez hecho esto, ahora sí que sí nos pasamos a configurar los plugins. Vamos a ir a Plugins Instalados y empezaremos por Elementor. Daremos Ajustes y en los Ajustes Generales clicaremos Desactivar Colores por Defecto y Desactivar Fuentes por Defecto. Al marcar estas casillas desactivamos los colores por defecto de Elementor y hacemos que Elementor herede los colores del tema. Y dejará el tema igual que nos lo hemos descargado. Le daremos a Guardar Cambios y nos iremos a Avanzado. Aquí abajo le daremos que sí y ya está. Terminaríamos con Elementor y nos iríamos de nuevo a los plugins y buscaríamos Premium Addons for Elementor. Daríamos a Ajustes. Este plugin lo que hace es que añade complementos nuevos al plugin de Elementor. El plugin de Elementor te viene con unas características básicas que si tú quieres añadir algo más, tienes que pagar en la versión Pro. Pero si tú te descargas este tipo de plugins, lo que vas a conseguir es muchos de los complementos de Premium, pero de manera totalmente gratuita. Así que descárgatelo y dale que sí. El siguiente plugin que vamos a configurar es el de Orbit Fox. Aquí no encontramos ningún botón de Ajustes, así que tendremos que ir directamente al botón que nos aparece en la barra lateral y ahí encontraremos los Ajustes Generales. Al clicar nos aparecerá esta lista de opciones que nos entrega este plugin. La primera opción es el módulo de intercambio social. Aquí lo vamos a activar. Nos llevará al final de la lista y nos va a abrir este cuadro. Este módulo está hecho para que en tu página web aparezca en el lado izquierdo o derecho de la página unos botones con las redes sociales. Eso es para que las personas, al dar a esos botones, puedan compartir tu página web dentro de esas redes sociales. Es súper útil. Bien, lo que vamos a hacer es poner que lo quieres tanto para los artículos como para las páginas. A la izquierda o a la derecha, yo lo dejo a la izquierda y en el teléfono móvil si va a aparecer como botones en la parte inferior o si lo vamos a dejar igual que el escritorio. Yo lo voy a poner que aparezca como botones en la parte inferior. Aquí es por si quieres que aparezca aparte del logotipo el nombre de la aplicación. Yo solamente voy a dejar el logo así que no le voy a dar este botón. Bien, aquí vamos a elegir las redes sociales que queremos que aparezcan en nuestra página web. Yo voy a poner Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Whatsapp and Email. Bien, yo no pondría más de 5. Aquí tengo 6, con lo cual lo que voy a hacer es que Whatsapp lo voy a poner solamente para teléfono móvil. Y si alguien está en escritorio, quito el de teléfono móvil. Así está mejor estructurado. Después de elegir las redes sociales que tú quieras, le das aquí abajo a guardar y ya está. Volveremos arriba y en el monitor de tiempo de actividad, aquí tienes que decidir si quieres que te envíen un correo electrónico cada vez que tu página web se caiga. Seguramente al principio dirás, sí, quiero que me avise, no voy a hacer que mi página se caiga y tenga que arreglarla y demás. Yo por mi experiencia te digo que hay muchas veces que acierta, avisa, he entrado en mi página web y estaba caída por algún motivo, porque a lo mejor el servidor estaba en mantenimiento o por cualquier motivo que a la media hora ha vuelto, pero muchas veces te avisa de que se ha caído y a los 30 segundos te envía otro correo electrónico diciendo que ha vuelto. Y eso puede ser por cualquier motivo, tanto del servidor como de la red, cosas que nosotros no podemos controlar. Con lo cual, si no te importa que te esté llegando correos electrónicos, lo activas y aquí abajo te pedirá que pongas tu correo electrónico, guardarás y ya está. Te llegarán correos electrónicos cuando tu sistema se caiga. En integración con Analytics, si le das a activar, te llevará aquí abajo es enlazar tu página web con las analíticas de Google. Esto aún no lo vamos a hacer, lo haremos cuando indexemos la página web. Esto es importante para el SEO porque nos da todo tipo de información de cuánta gente entra, en qué horarios, cuánto tiempo pasa en nuestra página web, cuáles son las páginas más visitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto lo haremos en un futuro. Por ahora, puedes quitarlo. Seguiremos bajando y aviso de política, no lo actives, déjalo tal cual porque vamos a utilizar otro plugin. Y fuentes personalizadas es por si tú quieres cargar tus propias fuentes, nada más. Seguiremos con el plugin de Yoast SEO. Con este plugin, sobre todo, vamos a tener el control de poder decidir qué páginas y qué artículos se indexan o no se indexan. Al instalar este plugin, en el editor de WordPress, tanto en las páginas como en los artículos, nos va a aparecer esta caja nueva. Aquí vamos a poder modificar los títulos y las metadescripciones. Las metadescripciones son súper importantes para el SEO porque las podemos utilizar de varias maneras. Una de ellas sería hacer un pequeño resumen de lo que se van a encontrar dentro de la página o del artículo y también para hacer copywriting e instar a la gente a entrar en tu página web. En el vídeo sobre el CTR os indago un poco más de cómo mejorar las metadescripciones. Bien, nos vamos a ir a Yoast SEO y en general nos vamos a ir a características. En características no vamos a modificar absolutamente nada porque ya viene bien de fábrica. Aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar los sitemaps que nos van a ser muy útiles cuando queramos indexar la página web. Nos vamos a integraciones y lo mismo, la configuración está bien, lo vamos a dejar tal cual. Nos vamos a ir a Webmaster Tools y aquí podríamos poner el código de verificación de Google. Lo mismo, también lo utilizaremos cuando vayamos a indexar la web, pero esta parte no la tocamos por ahora. Nos vamos a ir a la barra lateral, apariencia en el buscador y nos vamos a ir a tipos de contenido. En entradas lo dejamos que sí y mostrar. En páginas dejamos sí y mostrar. Y en plantillas decimos que no. Le damos a guardar cambios y ahora os explico. Esto es para lo que os he dicho antes de permitir indexar o no permitir indexar, pero aquí lo que estamos diciendo es si no solamente una entrada o una página la indexamos o no como antes, que lo hemos hecho de manera individual dentro de la página. Aquí estamos diciendo si queremos permitir a Google indexar todas las entradas o no indexar todas las entradas y lo mismo con las páginas y con las plantillas. Volvemos a ir arriba, damos a medios y en medios aquí pone que recomendamos establecer esto como sí. Así que lo dejamos como sí y ya está. En taxonomías, categorías. ¿Mostramos categorías en los resultados de búsqueda? No. Aquí ponemos que no porque cuando tú creas una categoría automáticamente WordPress crea una página en blanco con una lista de entradas que están añadidas a esa categoría, con lo cual es contenido vacío que no tiene absolutamente nada de valor. Al darle a no, lo que estamos diciéndole a Google es que no indexe este tipo de páginas. Bajamos a etiquetas y lo mismo, las etiquetas tampoco queremos que se indexen. Damos a formatos y ellos ya de por sí vienen con el no puesto, pero bueno, si en el caso de que a ti te sale ese que sí, dale que no y ya está. Deja el activo y dale que no. Por último pone URLs de categorías. Aquí lo vamos a conservar. Esto es lo que va a hacer que nuestras páginas, que las vamos a llamar igual que las categorías, las podamos usar como si fueran categorías y editarlas con un contenido. Guardamos los cambios. Nos vamos a ir una vez más a ajustes, pero esta vez a enlaces permanentes. En uno de los vídeos anteriores del curso de WordPress te pedí que pusieras el enlace permanente en nombre de la entrada. Esto está bien porque así nos quitamos el típico nombre con números y demás que no tiene ningún significado lógico para nosotros. Pero ahora te pido que le des a estructura personalizada. Borres esto de post name y pongas primero category y después post name. Después de esto le damos a guardar cambios y ahora te voy a explicar por qué hemos hecho esto. Al descargarnos el plugin Yoast SEO nos permite crear páginas estáticas que las vamos a poner como si fueran categorías. Si nosotros creásemos categorías actualmente y permitiésemos que Google las indexe, aparecería una página en blanco con una lista y un contenido vacío. Simplemente sería una lista de los artículos que están enlazados dentro de esa categoría. Esa página que se crea de manera automática por WordPress no nos genera nada positivo a nuestra página web. Con lo cual es mejor quitarla y aparte como Yoast SEO nos permite poner una página estática en su lugar, podremos editar esa página estática poniéndole fotos, poniéndole mucho más texto y poniendo contenido que realmente le dé valor al usuario aparte de utilizarla como una lista de nuestros artículos. Haciendo que Google sepa que nuestra página web tiene la mayoría o si no todas las páginas web con contenido de valor. Esto lo utilizamos en la arquitectura de nuestra web. Cuando vamos a crear una web nueva tenemos que prever estas situaciones, prever los enlaces que vamos a crear, las categorías que vamos a crear y qué artículos va a haber dentro de cada categoría. Al hacer esto lo que estamos haciendo es crear una lógica de URLs y haciendo que la arquitectura tenga sentido. En este vídeo de aquí te profundizo mucho más en el tema de la arquitectura web y en el tema de la lógica de URLs. Te recomiendo que le eches un vistazo y continuamos con el vídeo. En archivos nos encontramos los ajustes de archivos de autor. Aquí directamente le daremos a inactivo y también los ajustes de archivo por fecha y también le damos a inactivo. Páginas especiales los dejamos igual y le damos a guardar cambios. Quiero que hagamos un pequeño paréntesis y editemos unas opciones de las entradas y las páginas que nos viene bien cambiar para que esté un poco más optimizado. Así que vamos a volver a WordPress y en ajustes debajo de lectura tenemos comentarios. Aquí en el tercer cuadro vamos a darle a quitar este clic. Después de quitar este clic vamos a ir abajo, vamos a guardar cambios. Esto lo hacemos por el siguiente motivo. Cuando vamos a cualquiera de nuestros artículos tenemos esta caja de aquí de comentarios. Esto en principio no nos interesa que esté. Tú lo puedes dejar si quieres, si te interesa tener interacción social, si quieres que las personas que entren en tu blog o tu página web puedan dejar comentarios y así poder tener más interacción, que Google vea que tu página tiene ese tipo de contenido. Pero a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer con esta página es hacer SEO. Queremos que las palabras claves estén muy bien pensadas. Y si nosotros permitimos que cualquier persona entre en nuestra página web y deje cualquier tipo de comentario, ese texto que esa persona está dejando puede modificar nuestra densidad de palabras clave. Y eso sí que no nos interesa para nada. Así que yo te recomendaría que quitases este cuadro como te he dicho. Iríamos a ajustes, comentarios, quitaríamos el tic de permitir a la gente enviar comentarios a las nuevas entradas y después guardaríamos. Ahora te digo una cosa. Esta entrada es antigua, ¿vale? Con lo cual esto tendríamos que quitarlo de otra manera. Para las entradas antiguas tendríamos que irnos a apariencia, personalizar y aquí en personalizar iríamos a diseño. En diseño iríamos a blog y archivo y en blog y archivo a meta de la entrada. Bien, esto de aquí, autor, fecha y comentarios, es precisamente esta información que tenemos aquí. Esto lo que te está diciendo es que este artículo ha sido creado por el admin y está creado en esta fecha. Por un lado, si tú tienes a muchas personas o a varias personas o a alguna persona, que no seas tú, que esté creando artículos para ti, esto a lo mejor te interesa porque si esa persona es un poco conocida en el sector en el que está escribiendo para tu blog y hay gente que busca a esa persona por lo que escribe y no solamente a tu web, puede encontrar tu web a través de esa persona poniendo su nombre. Entonces puede que en Google aparezca artículos de tu web porque la gente busca a esa persona. Eso te puede interesar. Ahora, si tú eres la única persona que escribes en tu blog y todo el mundo sabe que tu blog es tuyo, esto de aquí es innecesario básicamente porque ni siquiera pone tu nombre. Pone admin, con lo cual yo lo quitaría. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar la fecha. Y esto tiene mucho sentido y es porque los usuarios cuando entran en un artículo y de repente ven que está creado en 2016, se piensan que ese artículo está desfasado o desactualizado. Y a lo mejor no. A lo mejor es que no ha habido ningún tipo de actualización que haya hecho falta para cambiar los datos de este artículo. Con lo cual, si ese artículo es totalmente válido, poner una fecha antigua, lo único que nos está generando es perder tráfico porque hay muchas personas que al pensar eso se van y buscan otra página. Entonces eso es negativo para nosotros. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es quitar la fecha y dejarlo como si siempre estuviese actualizado. Y ahora, por último, vamos a quitar los comentarios, como ya hemos dicho antes. Después de blog archivo, iremos atrás, daremos a entrada individual y aquí quitaremos los comentarios y las etiquetas. Y de ahí daremos a publicar. Y saldríamos. Bien, por último vamos a ir a entradas y vamos a borrar el Hello World. Bien, ya tenemos configurado Yoast SEO. Vamos a ir aquí abajo a Smash. Smash es un plugin que optimiza y redimensiona las imágenes que tú subes a tu página web. Vamos a ir aquí abajo. Vamos a darle a redimensionar mis imágenes originales. Aquí podemos poner una anchura y una altura máxima a la que se suba la foto. Yo siempre lo he dejado con esta configuración y si alguna vez alguna imagen me ha dado problemas, la he podido editar manualmente. Pero si tú quieres directamente capar el tamaño máximo, puedes hacerlo sin problemas. Le daremos a actualizar los ajustes y se guardarán. En carga diferida sí que nos vamos a parar un segundo porque esto sí que es importante. Esto lo vamos a activar. Y en carga diferida lo que nos está diciendo es que cuando alguien entre en nuestra web, las imágenes se van a cargar según la persona vaya descendiendo en el artículo. Con esto lo que hacemos es que se vayan cargando solamente las que necesita el usuario ver en ese mismo instante en la pantalla y podemos consumir muchísimos menos recursos y acelerar mucho más la carga de la página web. Después de aceptarlo dejaremos exactamente como está porque está bien configurado. Iremos abajo del todo y daremos a actualizar los ajustes. Bien, ya hemos configurado Smash por ahora. Vamos a irnos al siguiente plugin, W3 Caché. Nos vamos a ir aquí a la izquierda a rendimiento y le vamos a dar encima. Este plugin nos ayuda mucho a optimizar la velocidad de carga y el caché de nuestra página web. El tema es que yo voy a crear un vídeo específico hablando de este plugin y de otro que los vamos a coordinar a la vez y vamos a optimizar nuestra página web para que sea más rápida. Configurar este plugin lleva mucho tiempo y por ahora que no tenemos nada de contenido en nuestra página web tampoco necesitamos configurarlo de manera específica. Con las opciones básicas que trae de serie es más que suficiente para lo que tenemos ahora. No te preocupes que cuando terminemos de crear nuestra página web, configuremos este y otro plugin y vamos a darle un boost a tu página web muy interesante. Por ahora lo único que tienes que hacer es darle a aceptar los términos de privacidad y también a activar una extensión para coordinarse con Yoast SEO. Le vamos a dar a clic aquí. Con esto será suficiente, pero como hemos estado trasteando mucho con plugins y cambiando muchas actualizaciones, yo te recomiendo que le des a vaciar todas las cachés y así dejaríamos tu WordPress un poco depurado. El último de los plugins es el All-in-One WordPress Migration. Le vamos a dar encima. Este plugin lo que hace es crearnos copias de seguridad. Las copias de seguridad son muy importantes porque si pasa cualquier cosa con tu WordPress y se rompe, podrías restaurar todos los datos hasta el momento exacto en el que hiciste la copia. También te sirve, por si acaso quieres hacer un clon exacto de esta página web con otro dominio, coges esa copia de seguridad y lo importas en otro WordPress. Sirve para varias cosas, pero por ahora lo que quiero que hagas es que le des a copias de seguridad y le des a crear backup. Después de analizar nuestra web, nos dice que tenemos un tamaño de 109 MB y que si queremos descargarlo. Le vamos a dar que sí. Y empezaría la descarga de nuestra copia de seguridad. Ahora, esta copia de seguridad va a ir a tu carpeta de descargas. Yo te recomiendo que la pongas en una carpeta aparte que solamente sea de tu página web y que sobre todo lo guardes muy bien. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos terminado de configurar todos los plugins que necesitábamos. Sé que el vídeo se ha hecho muy largo, pero era muy necesario que supieseis cada una de las cosas que he dicho en este vídeo. ¿De acuerdo? Espero que te haya sido muy útil este vídeo, que te haya gustado. Si ha sido así, por favor déjame un comentario, dale al like y suscríbete a mi canal. Voy a subir más vídeos del curso de WordPress y también otros sobre cómo ganar dinero en otras plataformas. Te dejo por aquí el siguiente vídeo del curso. Yo soy Reyes Carneiro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!